antes. Un juez federal ordena dejar sin efecto el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que desde abril pasado frena la entrada a nuevas centrales eólicas y solares al Sistema Eléctrico Nacional. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radio difusión y telecomunicaciones, concedió a las empresas Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, DEMEX, 1 y 2, el amparo en contra de la aplicación del convenio. Sin embargo, el juzgador decidió que la inaplicación de esta normativa sea de carácter general, es decir, que no solamente se deje sin efecto en favor de las dos empresas quejosas, sino que esto sea para todas aquellas empresas y para consumidores o usuarios finales que serán los principales afectados por la disposición de la SENACE. O sea, para hacerlo más claro, lo que se está determinando a niveles legales en México es que las determinaciones que el presidente está tomando a través de Rocío Nale, de darle exclusividad a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, esto según el juez no puede ser aplicable y entonces dice el presidente, ah, pues entonces cambiamos la Constitución. Fíjense nada más hasta qué punto se está queriendo hacer una decisión ejecutiva por la vía de trastocar otra vez a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.